Hello, hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal y en esta ocasión vamos a estarle haciendo reseñas a los últimos perfumes que acabo de comprar. Ay, no, ya sé chicas, o sea, ya llevo dos videos así, pues muy pegaditos de perfumes que acabo de comprar, pero es que bueno, estaban en oferta y eran perfumes que sí o sí los tenía que comprar porque se me hacen como que aromas muy diferentes, sobre todo dos de ellos se me hacen así como que diferentes que podían enriquecer o robustecer más a mi colección, pero pues yo ya hablé mucho, mejor comencemos. Y bueno, chicas, por fin, por fin me llegó el perfume que ya les había comentado que lo traía y lo traía y lo quería. Yes, I am fabulous de Cacharel. Este es un perfume que claro, claro que sí, me lo tenía que comprar. Primero que nada, por el empaque, así, que es morado. Aparte que este es de los perfumes que siento que hace buena fusión entre mis dos pasiones, que son los perfumes y el maquillaje. Es hermoso, hermoso y lo que le sigue y huele exageradamente delicioso. Trae mora, trae heliotropo, trae leche y trae avellana. Pero la verdad, yo siento que huele como a un licuado de moras, así, nada más, con la avellana. Porque sí siento el dulzor, siento el aroma de la avellana. Es, pues, ¿qué les puedo decir? Es uno de los perfumes más bonitos que tengo, más ricos y me huelen mucho. Este, a diferencia de los otros dos, siento que no me dura tanto. Ya lo usé, ya jugué un poquito con él estos días y me durará, yo creo, y me estoy viendo súper mega buena onda porque me gusta mucho el perfume, unas cuatro horas. Eso es lo único que sí, digamos que sería el, 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 ¿cómo le podemos llamar? La tachita del perfume. Esa es la única, así como que yo digo, sí, o sea, para haber estado perfecto, creo que me hubiera durado más como duran los otros dos perfumes. Pero, como quiera, me encanta. Se los recomiendo bastante. Y bueno, chicas, el siguiente perfume es este, es el Wonder Woman de Jean Paul Gaultier. Este perfume es, digamos, se parece muchísimo al Classic, también de Jean Paul Gaultier. Nada más que quítenle el anís y pónganle un sorbete de limón. Eso es a lo que huele. Está muy rico el perfume. Nada más que este es como que más, no es tan potente, tan fuerte como el Classic. Esto es, es un perfume más usable, digamos. Y trae, trae, les digo, el sorbete, trae jengibre, trae la base de vainilla. O sea, es muy parecido al Classic, como les digo, pero como que cuatro o cinco rayitas abajo y quítenle el anís. Entonces, a mí me gusta más este porque el anís no es un aroma que yo disfrute mucho, pero pues sí, en el perfume Classic sí, sí, sí está bien. Duración de Estela, pues, lo normal. O sea, muy parecido a lo que nos viene presentando la marca. Nada, nada fuera de lo normal. Pero sí les digo, ese toquecito a sorbete de limón está súper, súper rico, ¿eh? Se los recomiendo. Ahora, este perfume salió en el 2017, entonces no sé si todavía esté como que en cualquier, available, en todas las tiendas. Yo batallé bastante para conseguirlo, pero pues si se lo encuentran, yo sí se los recomiendo que se lo compren. Y bueno, chicas, el siguiente perfume es este. Miren qué preciosidad. De hecho, técnicamente lo compré nada más por el empaque. Se llama The One de Dolce & Gabbana, pero es la edición especial o limited edition de Gold. Huele exactamente igual a lo que huele el Dolce & Gabbana del 2006, creo que lo sacaron. Exactamente igual. Trae durazno, trae cereza, perdón, ciruela y vainilla con ámbar. Huele exactamente igual, de hecho creo que la marca también así lo anuncia, como que el ADN del perfume es exactamente el mismo. Lo único que hicieron fue cambiarlo por la botella color dorada, porque la otra es de cristal transparente. Este lo hicieron dorado. A mí me encantó, aparte que pues el perfume The One me gusta muchísimo. Entonces, este realmente chicas fue por la botella, nada más. Pero pues si les gusta The One y encuentran este perfume, pues es prácticamente lo mismo. Y bueno chicas, el siguiente perfume es este, que pues no, no, no se ve. Pero es el Aqua Allegoria Mandarine Basilic de Guerlain. A lo que huele este perfume es a mandarina y albahaca, nada más. Y trae todos los tipos de mandarinas habidos y por haber. Y en el primer esprayazo lo único que hueles es la mandarina, súper potente, pero muy, muy rica. Y después sale el olorcito a la albahaca, muy, muy tenue, pero sí lo percibo. Duración y estela, de moderada a baja. Y eso que a mí los perfumes sí me duran bastantito. Este es para una salidita rápida, dos, tres horas, que quieres oler así fresquita, mandarina, bla, bla, bla. No es obviamente un perfume que yo lo usaría en invierno. Este yo lo usaría pues en verano, por ejemplo, porque sí lo siento muy, muy fresco por la mandarina. Pero pues sí, les comento su duración de moderada a baja, dos, tres horas. Yo creo que cuando mucho, unas tres horas, tres horas y media más o menos. Pero sí se los recomiendo, huele muy rico. Y en especial. Otro de los perfumes que me estuve comprando es este, también de la marca de Guerlain. Y es el Ginger Picante. Allegoria Ginger Picante. Este perfume, desde la primera vez que lo leí, me encantó. Huele a limón con jengibre. Pero el limón, que es lo más importante, porque el jengibre sí, sí. O sea, donde dice aquí que es picante, un jengibre picante, es un picor muy ligero, muy sutil. Lo más que huele a esto es a limón. Pero no es un limón, es un limón jugoso, pero no agrio. O sea, de esos limones que los cortas y les sacas un chorro de jugo y están súper mega deliciosos. A eso huele. A un limón nada agrio y con un ligero, así, muy sutil, picante, que le da el jengibre. Este también trae rosa. La rosa no la siento tanto porque siento que el olor del limón me opaca la rosa, pero no de mala manera. Sino me la deja ahí como que escondidita, muy sutil, muy abajo, muy de base. Pero lo espectacular es el limón. O sea, este limón yo creo que es uno de los mejores limones que yo he olido en mi colección de perfumes. Yo creo que este sería el number one. Sí es un perfume cítrico por el limón y un tin muy sutil, picante del jengibre. Estela y duración, igual que el perfume anterior, no es de moderado a bajo, para una salidita también, 3, 4 horas, cuando mucho. Y porque me estoy viendo bien buena onda porque sí me gustó mucho el perfume. Pero sí se los recomiendo altamente. Y ya por último, chicas, tenemos este bebecito aquí, es hermoso, que es el Mongerland Intense. Este perfume huele igual al Mongerland. Lo único es que este lo hicieron, como lo dice su nombre, intenso. Como que siento que este va más para la noche, definitivamente. Por ejemplo, el Mongerland, el eau de toilette, ese es para un desayunito, un brunch que tengas con las amigas. O sea, una salidita en la mañana. El Mongerland o de perfume, ese lo usaría yo para ir a trabajar, para una junta, para, o sea, en el transcurso del día, más como para una comida que tengamos, algo así. Y este, el Intense, lo usaría de noche. Si tengo un date con el novio, el, el, este, el esposo, o si vamos a salir con las amigas a un, a una discoteca, a un antro. O sea, es para tenerlo de noche. Es para que nadie me opaque su perfume, o sea, el perfume que yo traigo, usaría este. Es intenso. Trae la lavanda, trae mandarina también, pero la mandarina se me va. Este en el primer sprayazo, sí huelo la mandarina, se me va. Después salen las vainillas. Increíblemente. Es, huele muy parecido, pero si ustedes, por ejemplo, tienen el, 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 el Mongerland y saben perfectamente, lo tienen aquí, cómo huele, después vayan a oler este y van a ver que es intenso, oscuro, para la noche. O sea, muy, 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 muy recomendable. Me encantó. A pesar de que es intenso, no siento que me esté, de hecho lo traigo puesto. O sea, no siento que me esté golpeando el perfume y, y, y sea algo ensordecedor. O sea, es exquisito este perfume, alta duración también, muy buena estela. O sea, le hago así y, ah, huele el perfume. Intenso, como dice su nombre. Muy, muy recomendable. Y bueno, chicas, llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor, no se olviden de darle manita arriba, suscribirse si es que no lo han hecho y darle click a la campanita para que YouTube les, les informe cada vez que yo sigo un video nuevo. Me encantaría saber su opinión, qué es lo que, lo que ustedes piensan, opinan de los perfumes que ahorita les presenté. Me encantaría saber qué es lo que ustedes piensan. Por favor, déjenme sus comentarios y yo las veo en un siguiente video. Chao. Chao.